Vamos a hablar del avance del capítulo número 23, pero antes hablemos un poco de lo que vimos en el capítulo 22 del desafío de bots. Vimos que los participantes se enfrentaron en el boss arcoiris, el boss de agua, donde tenían que pasar por dos piscinas y encentar unas pelotas. De gama, Vlad cogió mucha ventaja, la cual le sirvió a gama, pero vimos que los demás compañeros desperdiciaron esa oportunidad, pues al parecer no hicieron bien la estrategia. Y alfa, apoteósico, lo pasó y pudo ganar. Beta quedó de última. Vimos algo muy curioso y fue que Vlad le dijo a MacArthur de que él quería el chaleco. MacArthur le dijo que no, pero ahora le dijo que se quería ir, que le dieran el chaleco por favor. Lo cierto es que al parecer Vlad está decidido a irse, pero quiere irse en el desafío a muerte y no quiere renunciar así de la nada. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.